Hola a todos, soy DomPJC y esto es, madre mía, casi 40 horas, y esto es Hollow Knight, y estamos aquí para continuar por donde, entre comillas, lo dejamos por el capítulo anterior, porque como veis, no creo que tengamos lo que nos dio la viejita esta, ya que se nos cracheó el juego, bueno, se nos cracheó, se nos quedó pilladísimo el juego, y tuve que cerrarlo, bueno, pues eliminando el juego, no eliminándolo, sino cerrándolo forzosamente, en fin, 1200, esto nos ha guardado, pero bueno, lo hacemos, huevo arcano, ahora sí que lo he leído, y esto es lo que no se veía, o sea, se ponía en inventario, pero estaba en negro y no me dejaba ni salir, ni nada, creía que era el mando, pero no, era el juego, y la música y todo seguía sonando, o sea, se había quedado pillado ahí, bueno, tenemos esto que, lo he mirado en el mapa y sé dónde está, creo, y por otra parte, bueno, tenemos 15 huevos podridos, que pa' qué, tú me dirás, y pase para el tranvía, estas son cosas importantes, lógicamente, la flor, también es importante lo de la flor, ya veremos lo de la flor, que eso hay que llevarlo, sí o sí, y luego, ¿qué más? Además nos daba un de esto de vida, aunque ya tenemos el máximo, dentro de lo que cabe, así que no sé qué más vida nos va a dar, igual nos da un fragmento de vasija, que a la mujer es lo único que falta, bien, por otra parte, ¿qué más tenemos? Tenemos que llegar aquí a 1500, ¿vale? Simplemente, y ya está, y tenemos ahora huevo arcano, misterioso huevo de piedra, que data antes del origen, esto es para venderlo, Ah, vale, pues esto es lo que nos ha dado la chica esta, ¿no? El oráculo este extraño, porque no nos ha dado ningún amuleto, creía que nos había dado un amuleto, pero no, Ah, lo cual es curioso, pues vale, muchas gracias señora, pero no sé, ya me podrías haber dado otra cosa, un poquito, no sé, un poquito mejor, aquí el que tenemos, por cierto, Eh, yo contra este no, ah, vale, esto es lo del cementerio, este extraño, vale, 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 pues no me interesa luchar, como ya sabéis, porque no, no quiero hacerle estaño y todo el rollo, pero, pero algún día lo haremos, Vamos a volver a guardar, lo ve como lo de guardar, está genial, bien, ahora, eh, tenemos que irnos al mapilla, para ello, nos vamos hacia aquí, este es el herrero, si no me equivoco, así que me cago en panini, hemos estado más o menos cerca, e incluso, Por cierto, esto ya lo podemos quitar, y bueno, pues tenemos que ir aquí, vale, pues ciudad de las lágrimas, a viajar de nuevo, ciudad de las lágrimas, está como en el centro, puede ser este, o este otro, estación de la reina, no, creo que es este, pero no estoy seguro, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver cual es, a ver cual es, tenemos que ir a por, eh, la señora desadormida, si, hemos acertado, ok, y tenemos que bajar, bajar a la derecha, y seguir bajando y a la izquierda, muy bien, pues vamos a hacer aquí un guardado, un respawn, mejor dicho, ahí se queda guardadito, y, y genial, Y genial Vale, pues ya nos hemos cargado otro mierda de estos, que era importante Así que, así que, así que genial Gracias Ay, que no tenía Muy bien Me cago en ti Eh, eh, que le he dado a la mierda a esta, es que siempre me va la, me va, me va lento, tío Yo me cago en tu prima, amigo Ha fallado por el karma Dios, ¿quieres venir aquí, puto mierda? Hasta cojones Vale, no sé si faltaría otro más O no Vamos a, a mirarlo, porque como son molestos y demás, seguramente lo encuentre, pero Por si acaso, por aquí era, no, va a ser para arriba, va a ser para arriba, es para arriba Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Pues nada, supongo que volverán a aparecer ¿O no? ¿Ya no vuelven a aparecer? No hombre, no me digas eso, tío Bueno, da igual Vámonos que nos vamos Y por aquí nos podemos sentar Un poquitín Ahora esto sí que se restaura Es más, yo creo que deberíamos Aprovechar y terminar Con ese pringado, ¿no? Que es uno solo Igual, claro, tenemos que volver a subir Pero eso ya Lo hacemos rápido con el Ven para acá, cabrón Vale, perfecto Completadito Y ya estaría Nos volvemos Y punto Ni un minuto hemos tardado Creo O igual si hemos llegado a un minuto Es que la percepción del tiempo con este juego Me es cuanto menos Complicada Vale Ahí lo he hecho yo muy mal Ahí lo he hecho yo también muy mal Pero bueno Como decíamos Abajo del todo Y a la izquierda Escucho un ruido extraño Quería subir ahora Pero bueno Buenas Buenas Porque escucho un ruido raro Tío Como de un Es que no sé Si es un pajarito Que puede serlo Que tiene pinta De estar aquí Yo no le he dado ahí Pero bueno Vale Está por la derecha Pero no sé por qué A mí me da que Que no hay Le he dado tío Joder No sé por qué Me da a mí Que no hay nadie No sé por qué Me da a mí Que no hay nadie Tío O sea Ahí había algo Porque me lo he cargado Vale Era un puto mierda De estos Si es que sabía Que había ido aquí De verdad que lo sabía Pero Con el ruidito Pues Yo que sé Se me ha ido un poco la olla Y eso Vale Más para abajo Y a la izquierda Espérate Que me quiero cargar Al gordito Muy bien Si Seguimos Para abajo Seguimos Para abajo Ok Fuera de aquí Por si acaso Y Debería que moría No sé si es que Se han hecho más fuertes Los enemigos O algo Ok Pero bueno No me lo creo Tío Otra vez se me ha bajado El puto De esto Tío Si me baja siempre Ahora se me volverá a bajar Voy a curarme Por eso mismo Porque sé que se me va a volver a bajar Me voy a curar a tope Porque no quiero No quiero ir arriba Tío Lo sabía Es rarísimo A que sí A que es rarísimo Lo que me pasa Pero Por desgracia No es No es la primera vez O sea Ya me lleva pasando Todo el tiempo Tío Porque no lo hago ¿Qué? Vale Este es el tío En serio Que no me sonaba El sitio este Pero para nada Pero aquí está Vuelto Después de mucho tiempo Veo que tienes algo de mineral pálido Un metal extraño Exquisito Dame el mineral Y algo de geo Por la molestia Y volveré a forjar tu aguijón Para hacerlo más fuerte En serio Es que si esto Lo hubiese hecho antes Todas las veces Que he estado a puntito De matar a la peña Me lo hubiese pasado a primera De verdad En fin Paso hasta la animación Ya aquí tienen Aquí tienen la forja completa Este Este es auto aguijón Debe cortar De una forma más eficiente Ahora Verás que es más fuerte Que antes Sal y prueba su hoja Con tus enemigos ¿Quieres algo más? Veo que tienes otro mineral Sí señor 2.000 Anda 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 De 800 Pasamos a 2.000 ¿No? Lo cuelo Creo que tengo otro más No Pero ese ya va a costar un huevo Como desee Volverá el trabajo entonces Venga Vamos a ver la animación Que se lo merece Que me ha cobrado 2.000 Sí señor Agüita fresquita Vale Ya no tengo más No sé por qué Creía que tenía un tercero Mineral pálido Tenía Tres Y ya no tengo ninguno Esto que escapa sombría Vale Estos son todos los poderes Y demás Es que está súper bien hecho El maldito juego Está súper bien pensado Y todo tío Fijaos O sea Ahora puedo llegar yo Por aquí tan tranquilamente Y ya está Y punto Bueno Vale Ahora Bueno ahora Tenemos que machacar A los payasos Bueno esto ya A esto nos lo cargábamos De dos Ahora nos lo cargábamos Ahora nos lo cargábamos De uno Y dos O sea De dos golpe En vez de cuatro tío O en vez de tres Minimo O sea Está Está súper bien Luego Voy a ver un momentito Que hay aquí Ya que estamos cerquita Porque recuerdo Que aquí había Alguna zona Y esto claro Este ya muere De una tío Normal que muera De uno también Estoy ¿Dónde estoy? Vale Estoy aquí Arriba Tengo un de esto Para curarme Que voy a aprovechar Ya para curarme Que son tres más de vida ¿Por qué no? Y sé que había Una zona Donde había Una Una lápida O algo Sé que la había Tío Joder Si le doy a esto Por favor Me gustaría Que funcionara Es lo único Que pido De verdad Que es el Lax Tío Del maldito Mando Es que ya Me los cargo De uno Tronco Es que la diferencia Es abismal A ver Estoy buscando Ahora mismo Estoy buscando Una cosilla Ah bueno Si por aquí Es por donde Vinimos Muy buena Genio Muy buena Bueno Podemos ir a la izquierda Pero para qué No Vale Pues vamos a Teletransportarnos Entonces Tío Fijaos Lo que hay aquí Amigo Esto es un atajo Para pasar Por esta puerta Que no se podía Que es una puerta Que me costó Mucho trabajo Encontrar Porque no sabía Por donde era Estupendo Y esto está cerrado Porque se nos cerró Que está muy bien O sea Que realmente Eso te raya Un poco Pero luego Si pones este atajo A ver De lo que cabe Pues está bien Gua tío Me acuerdo De esto Muy bien Se me ha reparado El joystick Le quería dar A la derecha Y se me ha reparado Un poquito Bueno Esto lo podemos hacer Así Como ya sabéis Bueno La zona esta Que no se puede ir Que coraje Y por cierto Ya que estamos aquí Amigos No 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 he dicho nada No he dicho nada Vamos a Vamos a Teletransportarnos Voy a cargar A este Mierda Y nos Teletransportamos Ya Sí señor Pues creo que quedan Unos dos o tres Capítulos Igual contando El de hoy Igual contando El de hoy Amigos Hay que ir A que zona era Se me acaba de Olvida Aquí Archivo de la maestra Estación de la reina Genial Sí señor A tope Creo que era para arriba Si no me equivoco Yes Aquí estaba La zona esta Que por supuesto Tenemos Por completo Diría yo Y ahí tenemos Una rueda Que ahora mismo Ya no sé Ni lo que es Pero que está Aquí al lado No Ah vale Coño Si la tía Esta de los Verdad Verdad Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Estoy Estoy Tonto Pues nada Por ahí no voy Ya está Me da igual Por aquí O por el otro lado Por el otro lado Es el lado Joder Joder Esta era la última No sé No sé si seguirá El compañero ahí Por supuesto Voy a descansar No vaya a ser Que pase algo O lo que sea Cinemática Y me tenga que enfrentar Ya al No sé Al Boss Muy bien Muy bien Muy bien Lo de guardar Si Lo de Perder vida Igual ya es otro día Vale Era en el otro lado Aquí era Pero esta tía Está como Encerrada Una figura Duerme con el tanque Eso me parece Genial La pregunta es No he querido hacer eso Pero bueno Inspeccionar Es que no No sé Es que no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Amigos No me digas que tengo que romper Todo esto Imagino que no ¿No? Vale Voy a mirarlo en la guía Lo siento gente Pero tengo que Es que Si no No avanzamos O sea He venido hasta aquí Y no me jorobes ¿Cómo se llama la chica esta? A ver Perdón 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 Eso no Esto sí Y se llama La amiga Se llama Archivos de la maestra Vale 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 Maestra Voy a poner Pues no No me aparece nada Me cago en panini Me cago en panini Que nos mató Que nos mató varias veces Como todo Que fue con el colegi Por cierto Vale Monomon Para encontrar a monomon Monomon Copiar Y ya sería Ir a por el jefe final Supuestamente A ver Monomon 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 Pegar Timpan Y aceptar Perdonad que obtenga así Vale Pero es lo que hay Vale tío Pero que no Que no me Que me cago En todo lo que hable Vale Me voy a meter A Youtube Yo que sé No Youtube No Que cojones Me voy a abrir Otra página Y voy a ver Otra guía Monomon Monomon Hollow Knight Es que no entiendo Por qué no me la puedo cargar Tío A ver esto Aquí está Descripción Comentario Ah no Está todo esto borrado Qué pasa Cuirrell Tuvo una relación Con ella Se presupone Que fue su alumno Eso sí Que se presupone Pero que tuvo una relación No lo sabía Durante la aventura Del caballero Ayuda a derrotar A un Un Blablabla Muy bien Muy bien Y algo más No sabe más Nada Cómo Cómo sacamos A esta chica Tío Porque es que Es la última Después de eso Vendría El jefe Final Se llama Profesora Monomon Supuestamente Vale 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 Aquí se ve la imagen De la chica Diálogo Tri... Diálogo No entiendo Tío No No lo entiendo Voy a meterme A A youtube O algo Tú A ver Si aquí Vale Aquí tengo el vídeo Y... Y... A ver Lo voy a adelantar Parte 23 Y la parte esta No sé qué parte será Vale Aquí está Con Quirrell Y... Qué coño hace Para... No me jodas Que tengo un fallo Del juego Tío Ah, vale Que soy imbécil Que soy imbécil Gente Que soy Malditamente Imbécil Perdona que haya estado así Pero Es que Soy imbécil Es que lo que hay que hacer Es esto Con esta Yo es que creía Que había que romper Antes eso Yo qué sé Tío Ay Muere 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 Ahora claro Como hago más daño Las líquido Rápido Antes no bastaba Y te absorbo Todo lo malo Bueno Todo lo bueno ¿No? Y dejo Todo lo malo Encerrado Algo así No entiendo Luego me tendré Que ver Alguna guía Porque quiero traer al juego Lo que me han parecido El juego en sí Una conclusión Y qué me ha parecido el juego Hablando sobre los personajes El diseño Y tal Y luego también Un vídeo explicativo De la historia ¿No? Porque es lo mínimo Que deberíamos hacer Creo yo En fin Puerta abierta La pregunta ahora es ¿Dónde está el boss? ¿Cuándo viene? ¿Dónde está? No lo sé Me voy de aquí Supongo Bueno Porque ¿Para qué? ¿No? ¿Qué hago ahí? Descansito Guardadito todo Y ahora Pues No sé Si el jefe final Está ahí Deberíamos ir allí ¿No? A boca sucia Vamos a ir a boca sucia Viajar Si Boca sucia Donde todo comenzó Hacía tiempo que no íbamos ¿Sí? También te digo Vale Cinco capítulos Yo creo que no Yo creo que unos Tres Dos Uno Contando con este Dos Este no tenía nada ya para no ¿Eh? ¿Qué hace esto aquí? ¿Has vuelto? Sabes que no me queda mercancía ¿Verdad? Me has dejado sin nada Esperaba echar Un Vale Nada Muy bien Ok Luego la chica esta Pues No tiene ¡Ey! Mira quien está ahí ¡Pafa nada! ¡Pafa nada! Vale Marcador de agua Cerman Es que lo voy a comprar Por eso de comprar Y a lo mejor me dan un logro O algo Pero me da a mí que no Y ahí arriba está el ¡Lol! Está su marido Tío ¡Qué bueno! Es la primera vez ¿No? Que lo vemos Príncipe gris Tan oscuro tan preocupado Pero ese no es el único peligro Que se ha interpuesto En mi búsqueda de la gloria ¿Has visto este trofeo ¿Verdad? Un recuerdo de mi triunfante Batalla final en arena Que se encuentra bajo nosotros Sí Termina vida Reclama otra víctima Y la muchedumbre De torea Exultante La ovación Fue tan Sincera Como ruidosa Pregunta que a quien le debo Pilarga Lista de triunfos Y victorias Como ya dije La clave es Es mi filosofía personal Los 57 preceptos De Sote El primer concepto Es particularmente relevante Aquí Ganas siempre tus batallas Claro En cuanto a los 56 Restante Bueno Como queda un poco más igual ¿No? Imagino Segundo precepto Nunca dejes que se rían de ti Bueno Eso creo que tú No lo llevas del todo bien Con eso se rían de todo Incluso de sus superiores Pero cuidado La risa no es inofensiva La risa se extiende Como una enfermedad Y pronto Todos se reirán de ti Necesitas atacar A la raíz De ese júbilo perverso Rápidamente Para evitar que se extienda Tercer ¿En serio? ¿Los 25 quedan? No desprecies Un buen descanso La lucha y la aventura Se mella en cualquier cuerpo Al descansar Tu cuerpo se fortalece Y se repara Cuanto más descanses Más fuerte el devuelves Como los hallamas De toda la vida ¿No? Cuarto precepto Olvida tu pasado El pasado es doloroso Y pensar en él Solo tres miserias Piensa en algo diferente Como el futuro O algo de comida Buenísimo Eso último Hablando de comida Había un ser Que quería comida Y tenemos que ir ahí Tío Tenemos que ir ahí Me cago en panini Pero bueno Quinto precepto La fuerza Se combate Con fuerza Tu oponente Es fuerte Es fuerte No importa Supera su fuerza Con más fuerza Y pronto lo derrotarás Elige tu propio destino Nuestros antecesores Nos enseñaron Que nuestro destino Está escrito Antes de nuestro nacimiento No estoy de acuerdo No llores a los muertos Al morir Las cosas mejoran O empeoran No podemos saberlo Con certeza Así que llorar Es un gesto inútil E incluso Celebrarlo Lo es Por cierto Las cosas que está diciendo Este Yo Casi todas Excepto el de la fuerza Por ejemplo Que estoy en desacuerdo Estoy totalmente de acuerdo En con Sote Viaja solo Eso no Eso depende No puedes confiar en nadie Nadie será leal siempre Así que nadie debe ser tu compañero Hombre Eso tampoco debe ser Para mi gusto Pero bueno Mantén limpio tu hogar Sí Importante Pero yo lo tengo todo desordenado Tu hogar es donde cobijas Tu posición más valiosa Tú mismo Por lo que debes mantenerla limpia Y ordenada Mantén tu hoja afilada O sea que te preparas Yo siempre me aseguro De que termina vidas Está siempre afilado Así es mucho más fácil Cortar las cosas Yo creo que lo que quiere decir es Estarte preparado siempre Para lo peor ¿No? Creo Un décimo Las madres siempre te traicionarán A ver Bueno, bueno, bueno Relájate amigo Este tiene que tener Una vida cochunda Este precepto Esto se aplica por sí mismo Mantén seca tu capa Si se moja Secala lo antes posible Vestir capa mojada Es desagradable Y te puede enfermar Sí Nunca tengas miedo El miedo solo te bloquea Enfrentarte a los propios Miedos Eso está mal escrito Eso está mal escrito ¿No? A los propios Miedos puede ser un esfuerzo enorme Así que Es mejor no temer a nada En primer lugar Vale Décimo cuarto Respeta a tus superiores Si alguien te supera En fuerza, intelecto O ambos Que me mostrarle En tus respetos No le ignores O te rías de él Yo eso lo cambiaría Yo cambiaría A que Debes respetar A todo el mundo Y si alguien No te respeta O algo Pues pasar de él O Denunciarlo O inventarte O lo que sea Pero una vez Hablado Y demás Décimo quinto Un enemigo Un mandoble Solo Debes usar un golper Para derrotar a un enemigo Más de uno Es un desperdicio Además Al contar Los mandoble Que has asistado En batalla Sabrás cuántos enemigos Has derrotado ¿Verdad? De listo No dudes Una vez que hayas tomado Una decisión Acátala Y no mires atrás Considera mucho más así Bueno Puede ser que Algunas veces sí Puede ser que otras veces no Cree en tu fuerza Otros podrían dudar de ti Pero hay alguien Que En quien siempre Podrás confiar Tú mismo Asegúrate de creer En tu fuerza Y nunca Flaciarás Esa es toda la razón Amigo Busca la verdad En la oscuridad Este precepto También se explica solo Si lo intentas Consíguelo Si vas a intentar algo Asegúrate de lograrlo Si no lo logras Habrás fracasado Evita el fracaso A toda costa Aunque aprende del fracaso Porque el fracaso Porque el fracaso Siempre es una nueva elección Un nuevo punto de vista Y siempre Mejora Siempre y cuando Quieras Aprender de él Muy bien Vigésimo precepto Que tus palabras Solo reflejen la verdad Hablar con alguien Lo cortes Y eficientes Hablar sinceramente Pero no olvides Que el hablar sinceramente Te hará ganar Muchos enemigos Tendrás que medir con eso Eso es cierto Pero yo también Suelo no callarme nada Y decir las cosas Que yo pienso Vigésimo primer concepto Eh precepto Sé consciente De lo que te rodea No camines Con la mirada Fija en el suelo Hasta andar sin bajar La mirada Para asegurarte De que nada Te pilla por sorpresa Eso es lo que ha dicho Anteriormente De estate siempre preparado Estate siempre alerta Es lo mismo Prácticamente Vigésimo segundo Abandona el nido Tan pronto pude Abandoné mi lugar de nacimiento Y me abré Mi propio camino En el nido No remolones En el nido Allí no podrás Encontrar nada Vamos Que te vayas De tu casa Rápido Y te busques Las habichuelas Bueno Es un sistema De madurez Interesante Pero tampoco Es necesario Sobre todo Si te tienes que Pillar un alquiler Un coche Autobús Medio de transporte O sea una locura Yo de momento No he abandonado El nido Y es agridulce O sea Por una parte Tengo algunas cosas malas Pero por otra parte Tengo unas grandes Unas grandes cosas Buenas ¿No? Así que bueno Vigésimo tercer precepto Identifica los puntos débiles Hay que ser enemigos Importante Cada enemigo Al que te enfrentas Tendrá un punto débil Como una grieta En su coraza O estar dormido O estar dormido Debe estar constantemente alerta Y escrutando A tu enemigo Para detectar Su debilidad Y esto es muy cierto Pero esto aplícalo No a cualquier enemigo Sino también A cualquier deporte Si juegas al tenis Al pádel Al golf A lo que sea Al golf Va a ser complicado Pero yo que sé También ¿Vale? Conchile Busca los puntos flocos Que tiene Y aprovechalo Vigésimo cuarto Ataca al punto débil De tu enemigo Cuando hayas identificado El punto débil De tu enemigo Según el precepto anterior Atácalo Así le destruirá Inmediatamente Y por último Vigésimo quinto Precepto Protege tu propio Punto débil Muy importante Percate Eh Percatate De que tu enemigo Intentara identificar Tu punto débil Así que debes protegerlo La mejor protección No tengas un punto débil Para empezar Pues sí Vigésimo sexto ¿Cuántos se eran? Me cago en panini Tío Normalmente cinco No te fíes de tu reflejo Cuando estás en esa cierta superficie Reflectante Quizás le haces una copia De tu propia cara La cara imitará Tus movimientos Y será parecida a la tuya Pero no creo que se pueda confiar En ella Eso es a los descartes Ya Vigésimo séptimo Come tanto como puedas Bueno Tampoco lo lleves al límite Cuando comas Come tanto como puedas Te dará energía adicional Así podrás comer Con menor frecuencia Bueno No estoy de acuerdo Pero vale No te asumes A la oscuridad Si te asoma a la oscuridad Y pasas mucho tiempo Sin ver nada Tu mente empezará A deambular Por recuerdos antiguos Tal como dice El cuarto precepto Hay que evitar Los recuerdos Muy buena Tío Desarrolla tu sentido De la orientación Es fácil perderse Al viajar Y sobre todo En este juego Por cavernas Dolorosas Y laberínticas Tener un buen sentido De la orientación Es como tener Un mapa mágico Dentro de tu cabeza Muy útil No acepten nunca Una promesa Rechaza la promesa De los demás Siempre se rompen Evita especialmente Las promesas De amor O matrimonio Madre mía Trigésimo primer Precepto Las enfermedades Viven en la suciedad Enfermera Si pasas demasiado tiempo En lugares úcidos Si te alocas En casa de alguien Buenísimo eso Exige la mayor limpieza A tu anfitrión Vale Los nombres tienen poder Los nombres tienen poder Y darle nombre Algo Es otorgarle poder Yo mismo Llamé a mi aguijón Termina vida No me copies El nombre Inventate el tuyo No muestres Ningún respeto Al enemigo Hombre Una vez que te han Sido irrespetuosos Y tú Con el respeto Y sigues con la misma vara Pues si no Tienes el camino De la de No Es que yo Yo soy No, no, no Yo no estoy de acuerdo A ver Si te pegan Pues defiéndete Y rompele una mano Para que no te vuelva a pegar Así sí soy yo Pero si te insultan Y es algo tan niño Pues No sé Puedes atacarle De otra forma ¿No? Pues tú No sé Como decirle Tu padre no tan educado O sea Que no te quieren O si tan educado Vamos No se preocupan por ti Porque vaya a ir En casa Que tienes Cosas así ¿No? Que es cierto Porque es lo que está Dando entender el otro Al faltarte Al faltarte Respeta y seguro Que le molesta Ser galante Con tus enemigos No es una virtud Si alguien se te opone Se merece Y no se merece Ni respeto Ni amabilidad Ni piedad Bueno Se merece una segunda oportunidad ¿No? Se merece que le expliquen En qué ha fallado Y qué es lo que está Haciendo mal Una vez Que se le da esa oportunidad Una tercera ya Este tonto Al menos Si es agresivo Agresivo físico Ya ¿Algo más? Sí No comas justo antes De dormir Eso lo hago yo mucho Esto puede causar Tengo una tía Indigestión He sentido como un Hola Arriba es arriba Abajo es abajo Si te caes en la oscuridad Es fácil perder la orientación Y olvidarse de hacia dónde está arriba Recuerda este Presento Este se le ha ido a la olla ¿No? Las cáscaras de huevo Son frágiles Lo vamos a llegar al final Leyendo al tío este ¿En cuántos malditos Diálogo se ha sacado el colega Chaval Las cáscaras de huevo Son frágiles De nuevo Este prefecto Se explica por sí mismo Creo que eran 50 al final Toma prestado Pero no prestes Si prestas algo Y te lo devuelven No hagas nada Si tomas algo prestado Y no te lo devuelven Lo ganas todo Si prestas algo Y te lo devuelven No ganas nada Si tomas algo prestado Y no lo devuelves Lo ganas todo Si pero eso es robar Cabrón Adquiroso tío Que 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 38º Cuidado con la fuerza misteriosa Una fuerza misteriosa Nos empuja hacia abajo Desde arriba Si pasas demasiado tiempo En el aire La fuerza te aplastará Contra el suelo Y te destruirá Cuidado Es científico el amigo También Come rápido Y bebe despacio Tu cuerpo es delicado Y tiene que alimentarlo Con meticulosidad La comida Tiene que entrar Lo más rápido posible Para los fluidos Tienen que Pero los fluidos Tienen que entrar Más despacio No tengo unidad De lo que está diciendo No obedezca ninguna ley Salvo la tuya Las leches Hechas por otros Podrían causarte malicia O ser una carga De tus deseos Ser la única ley Amigos Seguid las leyes Y si hay alguna ley Que vosotros no pensáis Que está bien Discutidla Pero tenéis que cumplirla Hasta que se cambie Intentad cambiarla Pero hasta que no se cambie Tenéis que cumplirla Bien Aprende a detectar mentiras Cuando otros hablan A menudo mienten Y sobre todo Una cosa muy importante Es que luego ¿Cómo se dice? Que se le caen Por sus propias palabras ¿Sabéis cómo me explico? Que está hablando de algo Y luego dice otra cosa No, es que no me sale La palabra exacta ¿Vale? Pero está hablando Dice A Y luego dice B Y luego dice que no Dice que sí la botella Y luego dice que no la botella ¿Vale? Por ejemplo O sea que se contradice Que no me sale la palabra Examina sus palabras E intervalas Hasta que se revelen Sus engaños Vamos Que busques Si se contradicen algo Si no tiene sentido algo Etcétera Cuadrigésimo segundo Gasta Geo Cuando tengas Como yo Algunos aferran a su Geo Y hasta se lo llevan A la tumba Cuando mueren Es mejor gastarlo Cuando puedas Y disfrutar De las distintas cosas Que ofrece la vida Yo no estoy de acuerdo Es muy interesante El ahorrar El ahorrar 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 Si este Geo Yo lo pudiera Llevar al banco Y me estuviera dando Cada hora de juego Por ejemplo Unos 1000 Geo O más Ahora mismo Yo tendría mucho dinero ¿No? No perdones nunca No amigo Si perdona Si alguien Como tu hermano Como un hermano tuyo Te pide perdón Nígaselo siempre Ese hermano O quien sea No se lo merece Madre mía El tío Este está fatal En algunas cosas Está mal No puedes respirar Agua Estupendo El agua es refrescante Pero si intentas respirarla Te llevarás una sorpresa Madre mía Sabias palabras Amigo Una cosa Una cosa no es otra Cosa Esto es típico De Rajoy Esto debería ser obvio Pero he discutido Con algunos que dicen Que una cosa Que claramente es eso Y no otra cosa En realidad es una cosa Diferente Cuando no lo es Permanece Alerta El mundo es más pequeño De lo que crees Cuando eres joven Tiendes a pensar Que en un mundo Es gasto, enorme Y gigantesco Es normal Por desgracia Es mucho más pequeño Que eso Ahora que he viajado Por todas las tierras Puedo decir Hazte tu propia arma Solo tú sabes Con precisión Lo que necesitas De tu arma Yo me fabriqué Mi navidad De madera Madera Mader Armazón Madera Armazón Cuando era joven Nunca me ha fallado Ni yo a ella Mentira Ten cuidado con el fuego El fuego es un tipo De espíritu caliente Que baila sin cuidado Puede calentarte Y iluminar tu camino Pero también Te echa muscara La coraza Si te acercas mucho Madre Mía grande Las estatuas No tienen propósito Nuevas honres Nadie Me ha esculpido Nunca Ni a mí Ni a ti ¿Por qué deberíamos Hacerles caso? Exacto No te detengas En los misterios Algunas cosas De este mundo Se nos parecen Como puzzle O enigma Si no Se hace evidente Inmediatamente El significado Tras algo No pierdas tiempo Pensando en ello Sigue adelante Bueno ahí Estoy en desacuerdo Un poquito Pero bueno Nada es inofensivo Bueno también estoy De desacuerdo Cualquier cosa En este mundo Te hará daño Si tienes la oportunidad Amigos Enemigos Monstruos Caminos Accidentados Sospecha De todos Ten cuidado Con los celos Paternos Los padres Creen que porque Nos crearon Tenemos que servirles Y nunca superar Sus capacidades Si quieres forjarte Tu propio camino Tienes que destruir A tu padre O abandonarle Vamos Secretos O algo así Quincuagésimo Tercer Precepto No roben Los deseos De los demás Todas las criaturas Mantienen sus deseos Encerrados Dentro de sí mismos Si consiguen Entrever Los deseos De otros Resiste El instinto De hacer los tuyos No te dará La felicidad O sea Por lo que Yo lo que he entendido Es que si a alguien Le gusta algo Y te lo cuenta Que a ti Ese algo No te guste Porque le gusta A esa persona Sino porque De verdad Te gusta a ti Y eso se ve mucho Con los fans Los fanáticos Pues dicen O sea Yo que sé Eres fanático De un cantante El cantante Dice no sé qué Y el fanático Ya está diciendo Lo mismo Cuando realmente Ni siquiera Se ha puesto A pensar eso Así que Bueno pues eso Si guardas algo Bajo llave Conserva la llave Nada debería Permanecer Cerrado Para siempre Así que Conserva tus llaves Con el tiempo Volverás a Y abrir Aquello que guardaste A no ser que No te acuerdes No te inclines Ante nadie Hay seres En el mundo Que imponen Su voluntad A otros Afirman Poseer tu comida Tus tierras Tu cuerpo Y hasta Tus pensamientos No han hecho nada Para ganarse Estas cosas Nunca te inclines Hasta ello Y asegúrate De desobedecer Sus órdenes Ya está ¿O qué? ¿Cuántos Mierda Eran Tío No sueñes Los sueños Son cosas peligrosas Ideas extrañas Que no son tuyas Y que pueden colarse En tu mente Pero si Te resiste Te invadirá La enfermedad Mejor no sueñar En absoluto Como tú Obedece Todos los preceptos Y lo que es más importante Tienes que memorizar Todos estos preceptos Y obedecerlos Sin falta Incluido este De verdad Has escuchado Todo lo que te he dicho Empecemos de nuevo Y recapitulemos Los 57 preceptos De Jote Amigo Pero va a ser Va a ser que no Va a ser que no Porque ya Ya he Ya he estado aquí Un buen tiempo Descender Uy 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 He descendido amigo Ahora vemos La vida del Nota ¿Te imaginas? O a lo mejor Es el jefe final ¿Te imaginas? ¿Qué es esto tío? ¡Ay! Pero bueno Terrorífico Bello Poderoso Príncipe gris Sote Vale, 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 vale Este tío Es un asqueroso No me ha saltado Ay, no me di cuenta No Me ha matado Me ha matado el Sote Este de los cojones No, al final Al final Al final Que te apuestas Que el cabrón De Sote O sea, al final Es el jefe O algo, ¿no? ¿O cómo va este? ¿Será cabrón? Bueno, pues Lo dejamos para el próximo capítulo No, no, gente ¿O qué? ¿Lo intentamos un poquito más? No, no, no Vamos a dejarlo aquí Siento haber perdido mucho tiempo Mirando el móvil Creo que ha sido en este capítulo Y leyendo Pero bueno A ver Lo iba a hacer Así que bueno Es lo que hay A ver Aquí ¿Qué cojones Hacemos, gente? A ver Artefactos Ya me han olvidado Bueno, ya lo veré Para el próximo capítulo Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¿Qué cojones? ¿Qué?